Recuerdo aquella vez De esos tus lindos ojos, de tus labios rojos que no olvidaré Pero si te diré que yo me enamoré De esos tus lindos ojos, de tus labios rojos que no olvidaré Oye esta canción que llevo, alma, corazón y vida Esas tres cositas nada más te doy Porque no tengo fortuna, esas tres cosas te ofrezco Alma, corazón y vida y nada más Alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Que pena me da mirarte cuando te miro Que pena me da saber cuanto has sufrido Que pena me da mirarte cuando te miro Que pena me da saber cuanto has sufrido Por jugar con el amor, con el querer pobre de ti Hoy sufres y te lamentas lo que has perdido Te engañaron tus amigos, te extravió la mala gente Llenando tu pobre mente de orgullo y vanidad